Arteaga, tenemos media hora de estar con hechos violentos, cambiemos rotundamente porque los hondureños quieren también disfrutar de estas vías. Mariel, ¿dónde se encuentra? Buenas noches. Buenas noches, Alex Cáceres, nos ubicamos en la vía olímpica, mire usted cómo luce la vía olímpica a esta hora, está lleno, lleno. Bueno, hoy 25 de diciembre la gente se ha venido a disfrutar en familia para poder también presenciar el tradicional karaoke de HCH porque también se va a realizar acá. Bueno, vamos a abusar aquí de la familia. Hola, ¿cómo está? Aprovechando para la selfie. Evidentemente fantástico. Anda muy bien, anda con toda la familia. Sí. ¿Desde dónde vienes? De la San Francisco. De la San Francisco, una invitación a la gente que se venga, está bien bonita la vía, ¿verdad? A todo alrededor de Tegucigalpa que vengan para la vía olímpica. Muy bien, muchísimas gracias caballero, muy amable. Vamos a movernos acá por este otro sector, vamos a ver aquí. Caballero, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. A ver, cuénteme, ¿de dónde viene usted? De aquí, de la Colonia Zaguirre. ¿Y qué le parece la vía olímpica? Ah, excelente, bonito. ¿Con quién se vino? Con mi familia. ¿Y ellos también están disfrutando? Claro, venimos llegando ahorita. Así es, es 25, así es que hay que estar relajadito. Claro, vienen a trabajar. Así es, gracias caballero. Vamos a seguir avanzando por este sector Ales Cáceres, César Mejía, porque mire qué bonito. La gente, pues, obviamente aprovecha, saludos, aprovecha para tomarse la fotografía, la selfie. Está bien decorado, quiero decirle. Y hoy, 25 de diciembre, pues, la gente se ha aprovechado día de descanso para poder venirse y poder hacer diferentes actividades fuera de la rutina, por supuesto. Pero, vamos a meternos por este lado de aquí para mostrarles dónde está también el escenario de HCH y dónde, cómo la gente también, pues, encuentra otro tipo de actividades. Hola amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién andás? Con mi papi. ¿Con tu papá? ¿Te gusta la vía? Sí. Sí. ¿Ya comiste? ¿Ya jugaste? Sí. Excelente. Bueno, compañeros en estudios, este es el ambiente que se vive aquí en Navilla, navideña de la Bío Olímpica, un ambiente espectacular, así que les invitamos para que se puedan dar una vueltica por acá. Con cámaras de Luis Zelaya, si no tiene consulta, retornamos a los estudios. Nos escucha Mariel Arteaga. Mariel, ¿nos escucha? Dígame. Me consultan por acá, ¿cómo van los preparativos de su boda y si ya hay una fecha ya establecida? ¿Si me repite la pregunta? Nos consultan los televidentes si ya tiene la fecha definida de su boda y cómo van los preparativos. Mire, Alex Cáceres, no se meta en tierras tan blandas, mejor. Quédese ahí, tranquilito. Mire, la fecha de la boda, dentro de poco va a tener sorpresas, así que esté a la expectativa pendientes. Solo eso le puedo decir. Bueno, muchas gracias, Mariel. Pero también tenemos...